¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les traigo unos súper especiales de Princess House. Les traigo que la licuadora está por tan solo $429, así como le están escuchando. Y tengo otro paquete que se los voy a dejar aquí en la pantalla, al igual que la foto de la licuadora, por si ustedes quieren encargar. Recuerden, si ustedes no tienen una consultora de confianza, yo les recomiendo que ustedes le llamen a Dolores. Y si ustedes tienen una consultora de confianza, me imagino que también les puede dar este paquete. Recuerden, esos paquetes no los pueden ordenar ustedes en el internet. Ustedes solos tienen que buscar a una consultora. Y si ustedes no tienen una de confianza, de verdad, de verdad, llamen a Dolores. No quiero que les vaya a pasar lo que les pasa a muchas personas que les roban. Así que espero que este video les guste, chicas y chicos. Aquí les voy a dejar las fotos del súper paquete y de la licuadora, por si ustedes gustan encargar. O sea, recuerden que también hay otros especiales del mes. Y aparte, este mes está en compra. Una cosa de precio regular y otra mitad de precio. Ok, aquí primero tenemos la licuadora por un precio muy bueno. Le rebajaron 120 dólares, 429. Precio original, 549.95 centavos. Así que si ustedes han estado esperando por la licuadora, este es el tiempo perfecto para agarrarla porque está a muy buen precio por tiempo limitado. Recuerden, esto es tiempo limitado. La oferta tempranera termina una semana antes de que se terminen los especiales regulares. No olviden eso también. Ok, aquí tenemos este paquete que trae la licuadora y trae ese set de cosas rojas como para cocinar. No sé cómo les llamen ustedes. Y dos ollas. Todo esto por 598. Recuerden, esto ya tiene paquetería. Lo único que ustedes necesitarían agregar son las taxas dependiendo de donde ustedes vivan. Pero imagínense todo este paquetote nada más por 598 más taxas del estado donde ustedes vivan. Recuerden, Princess House solo puede mandar a Estados Unidos. Así que si ustedes quieren llamar a Dolores, aquí les voy a dejar su número de teléfono en la pantalla. 919-323-7907. Este paquete está muy muy bueno. En caso de que ustedes quieran más que la licuadora, miren todo lo que se pueden llevar. Así que espero que aprovechen de estos paquetes chicas y se hagan de su licuadora, de sus ollas y de otras cositas extras. Porque todo está súper lindo. Eso está perfecto para San Valentín. Ese set que viene como de trastecitos rojos y el de arriba. O para Navidad, para lo que ustedes prefieran. Así que espero que ustedes aprovechen. Recuerden, oferta tempranera. Y esto se terminará una semana antes que se terminen los especiales regulares. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Si están aquí por primera vez, no se olviden suscribirse, danme un like. Nos vemos en la próxima. Aprovechen estos especiales, chicas y chicos.